La primera representación del traje en España de la que hay constancia se encuentra en las pinturas rupestres de Cogul, en Lérida, que muestran con claridad personajes vestidos con pieles. Siguiendo el rastro del traje en España tenemos que remontarnos 3.000 años para encontrar la siguiente manifestación de indumentaria, a través del legado de las culturas tartésica e íbera, desarrolladas ambas gracias a la influencia de griegos y fenicios. La cultura ibra deja en la península varias representaciones de indumentaria. En muchos casos figuras vestidas con túnicas y mantos drapeados con flecos, cenefas y abundante joyería que complementa el vestuario. Buen reflejo de este atuendo son las numerosas esculturas de damas oferentes que conservan nuestros museos. Esta indumentaria sobrevive además a la incorporación de la península ibérica al imperio romano. Incluso convive con el uso de la toga latina. Llegamos entonces al Bajo Imperio y al Período Visigodo, en el que observamos la gran influencia bizantina en el uso de dos tipos de túnicas. Unas, las armilausas, abiertas por la parte delantera, y las túnicas talares, sujetas con cíngulos. Asimismo, los mantos sujetos con fíbulas formaban parte del vestuario habitual de aquel tiempo. Inmediatamente después, y por influencia árabe, llegará el uso de sedas, telas finas y tafiletes. A partir del siglo XI se unifica la indumentaria en el occidente cristiano en torno al llamado traje románico. En esta época existen ya muy pocas diferencias entre el atuendo de hombres y el de mujeres. Las túnicas largas, talares, eran denominadas brial cuando eran lujosas, de mangas muy anchas y adornadas con cenefas y bandas. Sobre la túnica se colocaba además un manto o un pellizón, y en las piernas se ajustaban las calzas. En el siglo XIII existe ya una moda común a todo Occidente, y es en esta floreciente época cuando comienza a definirse un traje más ajustado. En la castilla de Alfonso X encontramos una gran variedad en la indumentaria femenina que parece tener su origen en el mundo musulmán. En este siglo se inicia la confección de la salla encordada y el peyote de seda de Fernando de la Cerda. Ambas prendas del siglo XIII proceden del sepulcro de los reyes de Castilla en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, y son los restos más antiguos de indumentaria civil española que conservamos en buen estado. Los trajes a dos colores o ameatados, las camisas femeninas bordadas con sedas de colores llamadas margomadas y los tocados curiosamente exóticos, enriquecían el vestuario más habitual de la época. Estas piezas formaban conjunto con la salla encordada, sobre la que se vestía el peyote sin mangas y las restantes prendas de encima. El siglo XIV es un siglo de grandes descambios. En este tiempo el vestido evoluciona de la simplicidad a la complicación. El traje femenino se ciñe y se escota, mientras el masculino se hace más corto por influencia del mundo militar. Esta es, sin duda, la gran novedad del siglo XIV. Por primera vez, estas prendas, jaqueta y jubón, dejan al descubierto las piernas masculinas hasta la parte superior de los muslos. La mujer sigue llevando la salla o el brial. No obstante, tanto hombres como mujeres cuentan con más variedad de prendas para cubrirse, entre las que destaca la sofisticada opalanda, que continuará usándose hasta bien entrado el siglo XV. En este tiempo Europa tiene sus centros de moda en Italia y el Ducado de Borgoña. El traje femenino español será especialmente original y llamativo, por lo que algunas de sus creaciones llegaron a alcanzar también gran difusión en Occidente. Es el caso de los verdugados, los tranzados, los chapines, las camisas moriscas y algunos modelos de mantos y mantillas. Los verdugos eran aros de mimbre que se cosían a la parte exterior de la falda para dotarla de volumen. Estos aros darán origen en el siglo XVI al verdugado español. El tranzado era una cofia con larga cola que envolvía el pelo recogido en una sola trenza, y los chapines, un calzado con suelas de corcho extraordinariamente altas que alcanzaron gran éxito en Venecia. En el siglo XVI, la exaltación del individuo que reclama los principios del Renacimiento se refleja de manera notable en la indumentaria. Con Carlos V la moda fue muy variada y muy cambiante. En la España de este tiempo se pueden destacar dos estilos de traje. Uno cargado de influencias flamencas y alemanas, caracterizado por la profusión de cortes llamados cuchilladas y por la utilización de la prominente bragueta. El segundo estilo, típicamente español, aparece pocos años después, siendo imitado en todo el mundo. El traje español tendía a aprisionar el cuerpo y a reducir al máximo sus movimientos. El jugón, la ropilla, las medias y las calzas obligaban a realizar movimientos graves y altivos, como requería la etiqueta de palacio. En el traje de mujer, tres elementos, siempre ocultos, contribuían a dar su peculiar carácter al estilo español. El cartón de pecho, que borraba los atributos femeninos, el verdugado y los chapines. El cuello de lechuguilla fue el elemento más representativo de la segunda mitad del siglo XVI. Su color blanco contrastaba llamativamente con el negro, que quedaría institucionalizado con Felipe II. El siglo XVII se inicia sin grandes cambios, hasta que la pragmática de 1623, dictada por Felipe IV, sustituye las abultadas calzas por los calzones, y los cuellos de lechuguilla por la golilla, compuesta por dos piezas, el cuello, llamado balona, y un soporte de cartón, la denominada golilla. El traje a la española mantendrá sus rasgos esenciales hasta el final de la dinastía de los Austrias. Los jubones femeninos siguen ocultando el cartón de pecho, a pesar de que los cuellos se van escotando. El verdugado derivó en el exagerado guardainfante, y este a su vez en el tontillo. Al margen de los estilos imperantes en Europa, la moda femenina española creó un estilo muy particular, de amplias mangas, grandes escotes y enormes pendientes. Sin embargo, a finales del siglo XVII, la moda de la corte de Versalles conseguirá introducirse, finalmente, también en España.